Tu y yo En Isla Canelar Tu y yo Bajo nuestra estrella Tu y yo En Isla Canelar Tu y yo Bajo nuestra estrella Eras mi única pasión Mi canción de amor Eras mi única pasión Mi canción de amor Viendo estrellas brillando Cerca de ti Momentos dorados Todo por ti Momentos dorados Corazones enamorados Noches de pasión en la isla Noches de pasión en la isla Tu eras mía Tu eras mía Noches de pasión en la isla Tu eras mía Noches de pasión en la isla Tu y yo Tu y yo En Isla Canelar Tu y yo Bajo nuestra estrella Tu y yo Bajo nuestra estrella Eras mi única pasión Mi canción Mi canción de amor Mi canción de amor Viendo estrellas Viendo estrellas brillando Cerca de ti Momentos dorados Momentos dorados Todo por ti Momentos dorados Que yo viví Momentos dorados Corazones Corazones enamorados Corazones enamorados Noches de pasión en la isla Que alegría Noches de pasión en la isla Noches de pasión en la isla Tu eras mía Noches de pasión en la isla Noches de pasión en la isla Que alegría Noches de pasión en la isla Tú eras mía Noches de pasión en la isla Qué alegría Noches de pasión en la isla Tú eras mía Noches de pasión en la isla Noches de pasión en la isla Noches de pasión en la isla